Toma tus precauciones ya que en este momento hay fallas de semáforos sobre la avenida Patriar Cruce con la avenida San Luis Gonzaga. Esto genera severas complicaciones viales debido a que no hay presencia de agentes de movilidad para poder apoyar con la circulación de este cruce, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Continua informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.